San Martín de los Andes 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 Vení. Pasa que si lo tenemos sueltos, pueden ir, pueden salir y la gente le pueda cerrar. No, sabe usted. Perfecto. Vamos. Ya, ya, ya. Ay, mirá cómo se... Se la estira para mimarla. Mirá, María Sol. Dice Gabela Cindy. El rojo es más lindo, pero yo el rojo no lo uso. No, es un cine de violaste. Sí, por eso. Y yo lo uso más, el rojo no lo uso. Sí, pero no quiso, porque si yo lo uso... Ahora vamos a incursionar en el mundo del... de la flecha. Vamos a ver cómo andamos. Se van, chicas. Se van, Solarium. Sí, sí. ¿A dónde van ya? Eh, no sé. Che, andá despacio, María Sol. No caes, René. No caes, René. No caes, René. No caes. No caes. No caes. Si a la otra es a las cuatro. Tiene papel era el único problema. Vamos, Alfredo, a ver. Muy bien, pa. A ver. No se voy a poner nunca de blanco, porque... Epa, ¿cómo? Segundo tiro, Alfredo. ¿Alguien que le sostenga? Por favor, ya estoy, eh. El otro grupo. ¡Ah, la flauta! A ver, Alfredito. A ver, Alfredito. A ver, Alfredito. A ver, Alfredito. ¡Epa! Es mucho, eh. No, ya estaba entrando. Anduvo bien, Alfredo, eh. Y eso que anda con lentes de contacto, eh. Y eso que anda con lentes de contacto, eh. Y eso que está con lentes de contacto, eh. Y eso que está con lentes de contacto. ¡Ay! ¡Ay! Yo te dije que le roba la... Le pegó en el culo a un perro, me parece. Va a buscar la flecha. Me, me, me... Por favor, pero ahí ponete, flaco. Si no, no me... Pero dale. Y acá no se ve nada. Y acá le pegó... Tenemos el blanco, pa. Hasta vos. Bueno, marcá. El blanco es mi señora. Lo negro... A ver, si la quiere o no la quiere, eh. ¡Ay! Por poco, viste. Para el culo. El profesor le está explicando ahí al alumno, eh. Como si supiera, boludo. Vamos, Fabri. No, Fabri, esperá. Bueno, fue al Cerro Catedral. Fabri, venga, flechera. Te dijeron, pierde paga. Pierde paga. No, no, no. ¿Qué? 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 El profesor lo está explicando ahí al alumno de vuelta. Segundo tiro. Esto. Tienes que involucrar con esto. Cuando vas tirando, se va abriendo el agujero. Dale. Dale, Robijú. No metas el tiro de esto. No metas el tiro de esto. Más, más, más. Más, más, más. Más, más, más. Tiene que estar... Bueno, está bien. Ya venís. Ya vas corriendo. ¿Venís? Se culo, Robijú. Se culo, Robijú. Se culo, Robijú. Dale, venís. Pero todo lo vamos a pasar el resto. Robijú se culó. Yo no quiero tirar más. Pero Fabi, mirá. Bueno, quedate acá. Que puedo buscar la estrella. Va a tirar el profesor ahora. ¿Querés que le peguen el centro? Sí. Ojalá lo ve re para abajo. Mirá. Oh, flaco. Perdóname, perdóname. No, andá acá. Ay, ay. Si no va a ver que esta vez voy a hacer centro. En cámara lenta, miren, miren. Es un show este. Es duro, ¿no? No. No, en cámara lenta está tirando, mirá. Me pareció... No, vení acá. Vení acá. Alfredo, ¿por qué no te vas a cagar? Disculpame, flaco. Disculpame, papá. Esto está en el centro. Me joda esto. En el centro. Esto es lo que nos faltaba. Ir a andar a caballo. Lo único que nos faltaba. Lo único que nos faltaba. Ay, gracias, gracias. ¿Qué pasa, Inés? Gracias, gracias. ¿Qué pasa, Inés? Gracias, gracias. ¿Un chico puede andar cualquier chico? Sí. Sí, pero de cinco años no, pibe. Ahí te damos, ahí te damos otro caballo. No, yo quiero el negro. No, yo es... Todavía estamos en Chapelco. Ahora vamos a incursionar en cabalgata a caballo. No sé qué va a pasar en esto. Cabalgata a caballo, querido. Cabalgata a caballo. Yo quiero, como dijo María Sol, quiero manejar un caballo, papi. ¿Quién quiere manejar? Che, María Sol, pedile una palanca automática. Le pongo primero y arranca. Me come los anteojos, tipo de puto. Me ve el sombrero verde y me lo morfo ahora. Ahí está con lucero, pobre. Tranquilo, pero... Que le damos todo bien, hermano. Muy bien. Dale que no te hace nada. ¿Cómo manejarse? Ay, María Sol, ¿qué pasó? Vamos a ver. Abri. Con el izquierdo, ¿eh? Agarra la cinta, no tengas miedo, ¿eh? Sí, de acá. Yo con la mano... Qué enorme. Grande, María Sol. Ahí, arriba. Arriba. Sí. Se lo necesitó así. Fuerzo. Muy bien. Era que anden más bien las clutas, ¿sí? Solo necesitan cómo manejar. ¿Qué pasa? Ay, me quedó el pie ahora. No, no te vayas. No te vayas, le dicen. María Sol dice que es larga polvo el caballo. ¿Te estás ensuciando, hija? Sí. ¡Mamá, se me queda a mí! ¡Epa! Ana, ¿y cómo anda eso? No sé, mira, se me toca ese. ¿Eh? Tranquilo, hermano, que no se ve un carajo. ¡No, ey, se me fue! Acá viene el circo aquí. ¿Circo aquí? Llanero solitario. ¡Sí! ¡Ey! Visto Pedersol y Contraverso, ¿eh, qué viene, eh? ¡Ay, Mariasol! ¡El caballo cagando! ¿Qué está cagando el caballo de Mariasol? ¡Por favor, el honor! ¡Pabri, cómo anda eso! ¡Qué, es un toricar, viste! ¡Ana! No, que no quiere un barra. ¿Qué te pica, Ana? ¡Qué miedo, eh! ¡No! ¡Me sale el alfargallo! ¡Sí, bueno! ¿Te viniste preparada? ¡Mirá, qué lindo que estamos acá arriba! ¡Vamos, Pablo, vamos! ¡Qué grande, eh! ¡Papá, pobre! ¡Vamos, papá! ¡Pero llegamos a la montaña! ¡Vamos, papá! ¡Y Ana! ¡Rizagada! ¡No arranca, Ana! ¡Una patadita! ¡Cortale la rienda! ¡Cortale la rienda! ¡Tirale un poquito la rienda! ¡No la ríes! ¡Pegale abajo! ¡Que lo último, que lo último, cabrito! ¡Cortó camino a la madre! ¡Le cortó camino! ¡Muy bien, Ana! ¡Vamos, papá! Bueno, estamos pronto por salir a hacer con estas 4x4 un safari. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? ¡Ah, chico, en este disco! ¡Y en colectivo! ¡Y en colectivo! ¡Y en colectivo! ¡Con precipicios! ¡Y en colectivo! ¡Con este cacón! ¡Ata! ¡Lindos, sé que no sabés para qué lado tirado! ¡Yo soy argentino! ¡Soy argentino! ¡Tienes que es como así! Porque recién nos encontré el chico que nos hizo la cabalgata, ¿cuál es? ¡Sí! ¡Linda bajadita, eh! ¡Vamos, Gabriel, Rayas! ¡Sí! ¡Me dio una frutilla de locos, che! ¡Sí! ¡Soy de la frutilla que encuentras! ¡Sí! 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 que se nos aparezca hay ciervos por acá podemos llegar a ver alguno no, no, ahora no, a la mañana monito tití, tenés uno ahí al lado tuyo monito tití bueno, querían safári? acá tienen safári bueno, safári, bajate y empujá dale, safári, bajate y empujá mira el agua el agua re cristalita la última vez se quedó acá uno ay, qué pesado sí, no, no vas a tener que bajar aquí no empujar ay, ay, ay bueno le está haciendo un poco más de lo que es este hombre ¿por qué señora? sí opa subemelo ahí, subemelo ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, ay ay, ay 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 estamos aquí en unas건as unascan Liv Dónde estén Acaba un boy, formado así. Está muy bonita, ahí está. Esta es una parte del hotel. Es muy lindo. Para ver lo que es, no se ve la cámara. ¿En lugar de qué? Voy a dejar el agua. Que ahora vamos a ponerlo. Está muy bonita. Está muy bonita. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Puta madre, se me mete siempre encima el pelotudo. Vamos a ponerlo. Estos son los bomberos, el boludo Alfredo y su soldado. Este Alfredo no es más boludo. Los soldados. Alfredo los ascendidos, de bomberos a soldados. Los bomberos. El ñoño corriendo ahí. Viene dominado el incendio. Ahí viene el ñoño. Ahí se mete en el auto. ¿Ven a buscar a Alfredo? No, a Jorge. Se lo llevan a Alfredo en cualquier momento. El chalejo para Jorge. El chalejo es fuerza. Por la cabalgata de ayer. Les agradezco, muchachos. Gracias. Este me saca el sombrero. Sacame el sombrero de vuelta, hermano. Gracias, hermano. Suerte, eh. Alfredo quiso alquilar el bote de pesca. Se quiso dar el gusto. Si. ¿Son jugadores de basquet, esto? Son los bomberos, boludo. Acá hay más bomberos, hermano. Uy. Este es otro homenaje que me están haciendo por la cabalgata de ayer, eh. Que dura. Que dura. Qué lindo trabajo. Un pox. Que dura. Que dura. Un poco. Vamos a ver. ¡Aplausos! Aplausos. La Maintenant. ¡Gracias! Realmente muy lindo No esperábamos esto Estar en San Martín Y que bueno Que cumpla 100 años Y ver todo esto Realmente Gracias por ver el video